Muy buenas gente. Bienvenidos a un nuevo video de Half-Life. En esta ocasión, hablaremos sobre algunas noticias interesantes de la comunidad. Sé que a muchos les molesta que no hable de noticias oficiales de la saga, o de Valve, pero ya saben cómo es esta compañía actualmente, Valve es una compañía que ya no tiene mucho interés por sacar videojuegos nuevos. Ya saben, prácticamente son dueños de Steam, la mayor plataforma digital de videojuegos en PC. A lo mucho solo le sacan más el jugo a sus juegos multijugador más populares, como los on-counter Strike Global Offensive y Dota 2. Vendiendo sus skins cagadas, y todo eso. Porque sí, hay mucho pendejo que gasta mucho dinero en estas mierdas. Pero bueno. Cada quien es libre de tirar el dinero a la basura donde quiera. Y además que esperar de una compañía que no tiene un jefe al mando. No odio a Valve, creo que es una de mis compañías favoritas, por sus franquicias, principalmente por Half-Life y Left 4 Dead. Pero actualmente esta compañía tiene una visión totalmente distinta que no me interesa. Es algo personal. Además, sé de antemano que no tienen la obligación de sacar juegos nuevos, no nos deben nada. Pero es algo triste que tengamos que esperar muchos años para ver algo oficial de Half-Life o Portal. Ya ni hablo de Left 4 Dead. Pero bueno. Actualmente los fans son los que mantienen vivo a Half-Life, Portal, Team Fortress, y Left 4 Dead. Sacando mods, ya sean skins, historias fanmates, o añadiendo mecánicas nuevas. El día de hoy. Hablaremos de algunos proyectos nuevos de Half-Life, ya sean mods o juegos fanmates, como quieran llamarlos. Hablaremos de los avances de Black Mesa Blue Shift, del proyecto remasterizado de Half-Life 2 llamado Fake Factory, y por último de la división 3 de Racing de Bar Redux. Si quieren ver el resto de vídeos de noticias o proyectos en camino, les dejaré la lista de reproducción completa al final del vídeo, o en las tarjetas que les estará apareciendo en la esquina superior de la pantalla. Así que chavales, pibes, güeyes. Los proyectos más recientes de la comunidad. Black Mesa. Blue Shift. Capítulo 5. Focal Point. Como sabrán, este es el remake de Half-Life Blue Shift. Hecho por el equipo de desarrollo, llamado E.Q. Collective. Utilizando de base Black Mesa, remake de Half-Life hecho por Croward Collective. Black Mesa Blue Shift es un proyecto que se ha estado lanzando por partes, lanzando un capítulo por lo menos cada año, para que la espera no sea tan larga. Siendo el primer capítulo lanzado en el año 2021, hasta el capítulo 4 lanzado a finales del año 2022. Un capítulo 4 muy impresionante, que no tiene nada que envidiarle al Black Mesa original. De hecho, me atrevería a decir que el capítulo 4, cautivo, de Black Mesa Blue Shift, me impresionó más que el capítulo de tensión en la superficie de Black Mesa original. Aunque esto es algo subjetivo. El capítulo 4 lo subí aquí en mi canal, por si le quieren echar un vistazo. Por otro lado, el capítulo 5 de Focal Point aún sigue en desarrollo, aunque ya casi está terminado. Ya que, el capítulo está ambientado en Xen, por lo que es más complicado trabajar en estos mapas. Aún así, el equipo de E.Q. Collective, liberó varias imágenes de los mapas en su página de Modeve. Así como liberaron dos clips de corta duración en su canal de Youtube, donde muestran partes importantes del capítulo 5 en Xen. En el primer clip, podemos ver una comparación del capítulo 5 original, con el remake. Y he de decir que simplemente se ve impresionante. En el segundo clip, podemos observar una nueva variante de Bullskid, mucho más peligrosa que el Bullskid original. Simplemente me encanta que traten de añadirle contenido nuevo a Xen de Blue Shift, para diferenciarlo mucho con el Xen del Black Mesa original. En las imágenes podemos ver un traje de protección HEV. Con un diseño distinto al original, que se ve bastante bien. Me recuerda al traje de Iván el motociclista. También podemos ver una imagen más clara de la nueva variante del Bullskid, que es similar a la variante pesada del Hyundai que vimos en el Black Mesa original. Con esos cristales encrustados en el lomo, que son como un caparazón blindado. El resto de imágenes solo son un vistazo del resto de los mapas. Sobre la fecha de lanzamiento de este capítulo aún no está claro, pero anteriormente habían mencionado los desarrolladores que sería en verano de este año 2024. Por lo que probablemente podamos jugarlo entre julio, o agosto. A más tardar en diciembre. Dudo mucho que tengamos que esperar hasta 2025. Teniendo en cuenta que el capítulo ya está terminado en su totalidad. Supongo que solo faltarían pulir unas cuantas cosillas. Así que preparense, que volveremos a controlar al cañas muy pronto, completamente renovado. Y los que no lo puedan jugar por limitaciones de sus peces, pueden ver su gameplay en el canal de Bologset. Yo lo estaré subiendo más adelante en mi canal, cuando el juego esté subtitulado. Half-Life 2. Rising Devar Redux. División 3. Demo. Como en el caso de Black Mesa Blue Shift. Se han estado lanzando los capítulos de Rising Devar por partes, para no demorar la espera del juego completo. Siendo las divisiones, capítulos nuevos añadidos, así como actualizaciones de los anteriores capítulos ya vistos. La División 1 fue lanzado en el año 2020, hasta la División 2 lanzado en el año 2022. Donde se añadió el nuevo capítulo de Ravenholm. A finales del año 2023, fue lanzado Rising Devar Salvación, spin-off del Rising Devar original. En este spin-off, se continua la historia en Ravenholm, después del final de la División 2. Donde en vez de controlar a Freeman controlamos al padre Grigori. Y en el presente año 2024, precisamente el 30 de abril, fue lanzado la demo de la División 3. Donde continuamos después de Ravenholm de la División 2. Y debo decir que simplemente se ve espectacular esta División 3. No me he completado la demo, pero el inicio fue absolutamente brutal. Con un tiroteo frenético al aire libre, en lo que parece ser una instalación Combine en medio de lo que pareciera ser el desierto. Infestado de hormigas león. Recuerden que este mod recrea la beta de Half-Life 2. Aunque no es precisamente 100% fiel a la beta original. Ya que se toman muchas decisiones creativas. Ya sea en el diseño de niveles, como en el estilo artístico. Pero por lo poco que he jugado, me está encantando. Pasado mañana después de subir este video, les estaré subiendo los mejores clips de esta demo. Por si lo quieren checar dependiendo de la fecha en la que vean este video. Así que, actualmente pueden descargarse la demo, de la División 3 en mode B. Por cierto, ya he subido la División 2 completa en mi canal secundario, subtitulado al español. Donde grabo sin comentar, en formato de serie. Cortando las escenas que sean aburridas de ver. Próximamente estaré subiendo Rissing de bar salvación de igual forma. Y más adelante, cuando esta División 3 esté completada, también lo estaré subiendo más adelante. Así que si gustan, suscríbanse a mi canal secundario. Gelex Hazard. Half-Life 2. Fake Factory remasterizado. Este proyecto surgió con una ambición simple. Resolver la paradoja de que te guste o no el Cinematic Mode original, creado por Fake Factory. A muchas personas les encanta el Cinematic Mode, debido a que el mod actualiza algunos conceptos visuales, pero otros lo odian debido a ciertas decisiones artísticas. Este mod trae la solución, trayendo de nuevo la estética del Cinematic Mode, pero manteniendo la esencia del Half-Life 2 original, también inspirándose en Half-Life Alyx, dejando la experiencia de la manera más fluida e inmersiva posible. Los mapas fueron rehechos y ampliados en varios aspectos, ciertos momentos del día son más cohesivos e inmersivos en relación con los eventos del juego, la flora xeniana se puede encontrar en algunos lugares, la ciudad 17 realmente parece una ciudad que alguna vez estuvo viva y ahora está en ruinas por el imperio Combine, estos son solo algunos de los cientos de ejemplos. Todo está extremadamente calculado para una mayor inmersión y respeto para los que quieren jugar una versión mejorada, pero manteniendo la esencia original. A mí personalmente no me gusta el Cinematic Mode, sobre todo por los modelos de personajes, que parecen hechos para gente pajera sin vida social. El Cinematic Mode mejoraba Half-Life 2 en muchos aspectos, sobre todo de mapeo, pero los modelos de personajes eran extremadamente feos, y encima sexualizados. Alyx literalmente parecía una mujer hecha de plástico como las que salen en películas de adultos, y ni hablar de ciertos grafitis con dibujos de genitales. Simplemente patético. Por suerte, este mod como ya comenté, toma solo lo mejor del Cinematic Mode, mejorándolo aún más, eliminando todo lo malo que les acabo de mencionar, pero lo más importante, manteniendo la esencia del Half-Life 2 original que todos amamos. Actualmente, pueden descargarse la primera versión de este mod. Yo no lo descargo porque pesa un putero. 11 GB. Porque es el Half-Life 2 completo con mejora de texturas y amplio de mapas, por obvias razones pesa mucho. Pero para los que tengan un internet muy rápido, espero que lo disfruten. Yo ya que elimine espacio en mi disco duro, lo descargo. Podríamos decir, que, más que una remasterización de Half-Life 2, es una remasterización del Cinematic Mode. Por cierto. Olvide mencionar que el mod es compatible con el M-Mod. Que tampoco es que me guste mucho, pero sé que a muchos de ustedes sí. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Hay otro mod similar en desarrollo, que es un poco más minimalista, ya que no mejora las texturas, pero sí amplía los mapas. El mod se llama Alternis. Este mod agrega nuevos caminos y áreas en los niveles, también agregando algunos mapas completamente nuevos, que el jugador tendrá que atravesar a lo largo del juego, en lugar de tomar las rutas habituales que todos conocemos. No hay muchas imágenes, pero las pocas que vemos nos hacen dar una idea de lo que va a agregar el mod. Que aún se encuentra en desarrollo. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál de estos proyectos les emociona más? Les recuerdo que ya pueden jugar la demo de Racing Deva Redux División 3, y Fake Factory. Si notan errores con Fake Factory, pueden hacérselo saber al desarrollador en su canal de Youtube, o en su página de Modeve, que les estaré dejando en la descripción. Que actualmente el mod aún tiene uno que otro error. Sobre todo porque muchos modelos son extraídos de Game Banana. Y eso hace al juego inestable. A mi personalmente los proyectos que más me emocionan son Black Mesa, Blue Shift y Racing Deva Redux. Pero bueno gente, nos vemos en el siguiente vídeo locuendo o con mi voz real. ¡Gracias! ¡Gracias!